Música El viernes 30 de septiembre en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló una nueva transmisión en vivo del programa de Radio Universidad L. Queco en la Sopa y en esta oportunidad la banda invitada fue Bebé Estás Muerto Esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Asociación de Artistas Visuales Independientes de Florencio Varela, AVID Estamos agradecidos de estar acá en la Universidad Jauretche, en el auditorio principalmente para poder tocar algunos temas del disco Misego y también quizás algunos temas adelanto, todavía no sabemos bien La verdad es que haber estado acá, en donde es nuestro distrito, Florencio Varela y nunca habíamos tenido la posibilidad de ver el auditorio nos llevamos una grata sorpresa y además sabiendo el acceso que es público y para cualquiera que venga acá nos parece reconfortante eso Nada más y nada menos que Florencio Varela Así que estamos contentos de hoy estar tocando en el auditorio de la UNAJ para presentar nuestro material y exponer un poco nuestras ideas y proyectos Queremos tocar y deleitar al público que vino Más que nada a brindar esa música, viste, que espera la gente de Varela Y bueno, estar bien entre todos y